El que pide picante, pues le llevamos su ajecito ahí. ¿Y el ajecito sería el que tenemos normal acá o ustedes? Por lo general usamos tabasco. Tabasco, ah, caramba, qué bien. Por lo general usamos tabasco. Pero sí, en realidad, la comida brasileña, hasta lo que yo he conocido y me han hecho probar ellos que son los cocineros, no tiene mucho picante, al contrario, está más inclinada hacia lo dulce que hacia lo picante. Claro. Sí, sí. Los picantes somos nosotros los peruanos. Yo he crecido acá y yo sé que la comida peruana es picante. Y, por ejemplo, ¿algo ha pasado con mi celular, Jiménez? No, no. Ya. Y, por ejemplo, ¿cómo los buscan en las redes sociales? Por favor, a tu público. Bueno, el nombre es O Brasilerísimo, ¿no? Así es como nos pueden encontrar, tal cual como suena, O Brasilerísimo. ¿No? Y tanto en Instagram como en Facebook nos encuentra así. Sí. No, hay un correo, ¿tú te lo recuerdas? Es el correo O Brasilerísimo. El correo es O Brasilerísimo también, arroba gmail.com. Muy bien. Con ese correo O Brasilerísimo, arroba gmail.com. Pueden encontrarnos tanto en Instagram como en Facebook. Y, bueno, ya los teléfonos, el teléfono de nuestra cocina. 7-3-2-0-5-5-5-1. O a veces también a los teléfonos, o el mío, o al de él, o alguno de los nuestros, ¿no? O sea, tratamos de tener la mayor cantidad de canales abiertos para poder recepcionar las llamadas de las personas. Ahora, vamos a hablar de lo negativo, ¿no? Porque todo no puede ser tan bonito, ¿no? ¿Es ordenado el caballero? Porque hay muchos chefs que son recontraordenados y otros que son desordenados. A ver, ¿cómo lo digo? Ah, no. Entonces es desordenado. No, no, no. Al contrario. Él es demasiado ordenado. Casi podría decir un poquito maniático con el tema de la limpieza. Qué lindo. Al punto de que a mí me estresa a veces. Ay, mi hijo. Tú pareces mi hijo, ¿verdad? Por ejemplo, mi hija, yo soy maniática, yo soy enfermita. A mí me gusta la limpieza. Yo puedo estar cansada, pero mi hija me dice, pero siéntate, échate. Yo le digo, voy a estar eternamente, ya dentro de unos años, eternamente para toda la vida en el cajón. Le digo, déjame a mí, porque me encanta limpiar, ¿no? Pero, por ejemplo, yo soy de las personas que cuando termino de cocinar, yo no tengo que dejar una olla ahí llena, lo metes la olla al refrigerador. O dejar que en un momento... Ya después lo limpio, ¿no? No. Tienen que estar plano, todo plano. Como que no hubiese pasado nada. Como que acá no pasó nada, nadie cocinó. Es que después, a la hora después de preparar otra cosa, está todo ordenado y está todo limpio. Tú también eres así, hijo. Sí. O cuando te gusta, cuando alguien ocupa algo, pues en el lugar donde lo encontró, porque a la hora que yo lo vaya a ocupar, ¿dónde está? Qué bien viejito parece. Qué lindo. Así lo han educado. Qué lindo. Claro, ahí con eso... Qué tiempo acá en Perú. Ya llevo ya prácticamente casi un año y medio ya. Año y medio, y tu familia está allá. En Chile, sí. En Chile. Y qué bueno has adquirido acá en Perú para haberte quedado. Bueno, mayormente la gente me gusta como es acá. Bueno, yo cuando yo me venía acá a Perú, vine con un pensamiento de que, pucha, dije, Chile y Perú no se llevan bien. Sí, pues. Entonces yo vine con esa onda de que hay, no, que esto. Y al final, no. Siempre uno piensa cosas que no son al no estar en el momento. Entonces, normal. Bueno, yo conozco Chile, conozco Iquique. Me fui a la frontera, ahí a comprar mis cosas. Conozco el bosque, donde se van, no sé si hasta ahora, ¿no? En los carritos en el cielo, ¿cómo le llaman? Teleférico. Teleférico. Teleférico, ¿no? Te sube. ¿Sigue todavía? Va al paraíso. ¿Sigue todavía? Sí, sí, sí. Ya ahí, por ejemplo. Pero también, llegando a Chile, y lo cuento, ¿no? Porque son experiencias que uno pasa. Llegamos a eso de las tres de la mañana, me acuerdo, y no teníamos el hotel listo. Y nos metimos a un hotel. Y había sido lo que es acá en Perú, esos hoteles donde se van con la pareja por horas. Hoteles de paso. Hoteles de paso, ¿no? Y con mi amiga nos fuimos, pues, ¿no? Entonces, va acá y salimos al día siguiente, muy contentos. Qué raro, ¿no? Toda la noche lleno, tan repleto de gente, y en el día no hay nadie. Hasta ahí, ni por acá, ¿no? Al día siguiente, toda la noche repleto. Y al día siguiente, nada. Madre. Hasta que yo pregunté, ¿no? Entonces le digo, ¿por qué es así? Entonces, este, no, esto es para pareja. Uy, habrán pensado que mi amiga y yo somos pareja. Y al toque fuimos a buscar otro lugar. Me encantó Chile, me encantó. Pero tú, tú no estás en Chile hace tiempo. No, exacto. Él no viene de Chile, o sea, él ha estado viviendo en Ecuador un tiempo. En Ecuador también un tiempo. ¿Y por qué? Bueno, también quise experimentar en Ecuador la gastronomía, que también es muy variada, igual que acá en Perú. Y sí. ¿Y qué dice tu mamá, no? Porque eso es muy importante. Exacto. Te dan salida, te dejaron salir. Bueno, al principio... Porque tú a tu cor te das madurado rápidamente. Hijo, ¿qué signo eres? Aries. ¡Ay, Ariano! ¿Y tú? Cáncer. Cáncer. Bueno, el Ariano es director. El Ariano es director de orquesta. El Ariano es... Tienes que tener tu negocio como lo tienes ahora. Tienes que dirigir, porque el Ariano es muy hábil. Cáncer es muy hábil, pero es muy... Ay, hay que abrazar. Bueno, ya estoy hablando de esoterismo, eso no es acá. Me equivoqué. Me equivoqué. No, de razón, pues, ¿no? Pero, ¿qué dice tu mamá? Cuéntame. Mi mamá... ¿Te dio la salida? A ver, al principio mi mamá estaba un poco desacuerdo, ¿no? Que no quería... Pues yo le dije que era tiempo ya de volar, pues, ¿no? Entonces, ya de ahí... Hace poco incluso estuve yo en Chile visitando a mi familia. Y ya, pues, ahí se dio. Mi mamá entendió de que ya, pues, ya no era el hijito de mamá, pues, ¿no? Entonces, ya... Está orgullosa. Sí, exacto. Y ahora que esto se cuelgue en tu empresa, ¡qué lindo, ¿no? ¿Tú sabes qué cosa es Miraflores TV Digital? No sabes. No. Yo te voy a decir la historia. Esto fue Radio Miraflores. ¿Y qué cosa es Radio Miraflores? La primera radio del Perú. Este 3 de noviembre está cumpliendo 83 años. Y hoy, con la tecnología que tenemos, porque ahora ya nada es AM, FM, ya es pasado de moda. Ahora todo es celularcito, ¿no? Entonces, todo es vía web, vía televisión. E incluso ya la televisión, Canal 5, Canal 5, están preocupadísimos, porque todo ahora es vía web. Todo y todo será más rápido y a nivel internacional y te comunicas directamente. Para mí ha sido un gusto tremendo haberlos tenido, muchachos. Yo les deseo todo lo mejor del mundo y muchas gracias por la invitación que ustedes aceptaron. Espero tenerlos antes que finalicen mi programa, en noviembre. Les parece bien. Y ahí sí me traen algo para probar, pues, no sean malos. Claro, obviamente, ¿cómo se llama? Pazoca. Pazoca. Pazoca, hoy día lo vamos a comer riquísimo en el manchecito. Muchísimas gracias y, por favor, tu nombre, ¿dónde te pueden ubicar? Tu nombre, ¿dónde te pueden ubicar? La empresa. Ok. Yo soy Ricardo del Valle. Me pueden encontrar a Obrasilerísimo o al teléfono 732-0551. O también los pedidos pueden ser al 995192979. Bueno, mi nombre es Bastian. Nos pueden ubicar a través del Facebook y en el Instagram y nos pueden ubicar al número 732-0551. Muy lindo. Muy lindo. Quiero ver el Merchandine. Qué importante. Y esto hablábamos en la semana pasada del branding. Qué importante el branding. La presentación, querido televidente, es muy importante. Es como que yo leo las cartas y me presento con las uñas cochinas, sin esmalte. No es, pues, no es. O en un sitio donde apesta sabe Dios dónde. No es, pues, ¿no? Entonces uno tiene que conservar, ver bien, estudiar y ser detallista, ¿no? Yo los felicito, muchachos. La ollita es maravillosa. La ollita es maravillosa. Y de verdad prometo la próxima semana llamarlos de libre para que me traigan bien servidito. ¿Cómo se llama? La felloada. La felloada. ¿Está bien, Jimenita? Muy bien. Una despedida, por favor. Y muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Sus teléfonos, ¿dónde los encuentran? Bueno, muchas gracias por la invitación, en primer lugar, con usted, Ivón. Muy contento de haber estado aquí. Y, bueno, nosotros tenemos, estamos permanentemente dispuestos a atender los pedidos de quien desee. No solamente para pedirnos algo, sino para preguntarnos, porque hay personas que nos llaman. A veces tenemos, estamos creando ahorita en Instagram, tratamos de crear una nueva secuencia donde además de ofrecer nuestra comida, ofrecemos información de cuál es el origen de la comida para que la gente sepa más. Estamos creando un nuevo eslogan, ¿no? Saber el origen, nos hace disfrutar más la comida. Qué lindo. No, estamos tratando de crear, buscar alternativas creativas para que la gente se identifique. Y, bueno, hasta acá en Perú tenemos, en Lima tenemos comida de muchos países y que sepan que hay una opción. Sé que no somos los únicos que hacemos comida brasilera, pero son pocos. Somos pocos los que hacemos comida brasilera. Y que sepan que es una opción y estén dispuestos a probarlo, ¿no? O incursionar con esto. Y, bueno, como les repito, nos encuentran en Facebook, en Instagram, como Obras Ciderísimo o al correo obrasciderissimo arroba gmail.com o al 732-0551 o al 995-1-92979. Bueno, tu despedida, Bastian. Bastian, sí. Bueno, síganos en nuestro Instagram y por Facebook. Sí, los pedidos al número 732-0551 y eso. Me pregunta Marcelo Treneman, ¿cuál es el número? Volvemos a repetirlo si no has escuchado, pero si se te va el internet de repente, estimado, vuelves a colocar el programa y sale tú nuevamente todo. El teléfono de contacto es 732-0551 o te vas a la página web. O Brasilerísimo, sí. O Brasilerísimo. Al fanpage. Al fanpage. Muy bien. O al Instagram. Muchísimas gracias, muchachos, y espero verlos antes de que termine noviembre para cerrar con broche de oro y comer rico. Genial. Bueno, conmigo será hasta el próximo sábado, inaugurando, inaugurando el mes de noviembre, donde yo a finales de noviembre me estoy despidiendo por mi ardua labor de diciembre. Tengo viajes pendientes que hacer. Entonces, vamos a evaluar si regresamos en enero o si regresamos en febrero. Muchísimas gracias y recuerda que estoy todos los lunes, martes y jueves y parece que hay una sorpresita para este martes. A ver, vamos a verlo. Lunes, martes y jueves en Miraflores TV Digital a las once en punto de la noche. Y los miércoles, nuestro querido Curbilla Vicencio, el famoso metiche. Y viernes, nuestro adorado Mario León, de actor peruano conocidísimo con su programa Las Noches de Mario León. Y cerrando la programación a las once en punto de la noche. Y el día sábado con Macro Impulso, cinco en punto de la tarde. Bye, bye. Bye. Más información www.miraflorestv.p Descubre todo lo que tenemos para ti. Miraflores TV Digital Ingresa a tu cuenta de Facebook. Búscanos como Miraflores TV Digital y entérate de todo lo que tenemos para ti. Programas variados, conductores altamente profesionales. Muchos premios. Interactúa con nosotros, comparte cada programa y recomienda Miraflores TV Digital, tu canal. Somos tu canal digital, Miraflores TV. Tú nos respaldas, nosotros trabajamos por ti. Miraflores TV Digital. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Y visita nuestra página web www.miraflorestv.p Todos los temas, todas las culturas, toda la información que tú deseas escuchar. Solo por Miraflores TV Digital. Y entérate de todo lo que tenemos para ti. Y entérate de todo lo que tenemos... Eso tiene un mal... Yo, tengo que ver... Es más. Y bueno, estás escuchando. Gracias por ver el video.